¡Ule viejonas y viejones! Fíjate que ahorita íbamos pasando la javioneta Nos topamos con una muchacha guapa ¡Ay, ay, ya la conocemos viejonas y viejonas! ¿Hace cuánto? ¿Casi un año más o menos? Mucho tiempo ¿Cómo has estado? Bien ¿Todo bien? Parecía como que estudiante de doctorado o de algo Porque tenía su batita Muy guapa, muy linda ¿Eres doctora? Psicóloga ¿No es cierto? ¿Tú poco lees la mente? ¿A ver qué estoy pensando? ¿Cómo lo sentirás? Así que ya estamos listos para esta serenata A esta chica guapa, bonita y chula Ahí está la muchacha Vamos a llegarle con la serenata Ya estamos puestos nosotros Así que di una vez antes que se vaya a ir Porque el café dura poquito Te presumo Espérate, yo ni te conozco Tengo que mettejarte la serenata primero Te presumo Porque un verdadero amor Nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo Porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Mira, salvólos a todos Te presumo Porque eres para mí toda una reina Te presumo Para que el mundo sepa Espérate, no te puedo ver bien así Ya la conocemos viejonas y viejones ¿Hace cuánto? Casi un año más o menos ¿Cómo has estado? Bien y todo ¿Todo bien? Pues perfectamente bien ¿Qué andas haciendo por aquí, mujer? Nada, descansando ¿No has conseguido novio? Sí, es igual ¿Sacó la otra vez que te di un regalo? Gracias por usted, señorita Está guapísima Dios la bendiga Espero que si le guste el café Y la veamos acá de vuelta ¿Sale? Ok, vamos a hacerlo más bonito Cierra los ojos Cierra los ojos Espérate No, es un carro Me voy a cambiar el lugar Confía en mí Confía en mí No los abro No, no, no ¿No los abras? ¿No los abras? ¿Estás lista? Sí Ok, perfecto ¿Abro tus ojos? Por fin una de verdad ¿Una de verdad? Oye, ¿qué onda? ¿Qué eres doctora? ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Psicóloga? No es cierto ¿Tú poco lees la mente? ¿A ver qué estás pensando? Más o menos mentiras No, 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 no No es cierto Nada de eso ¿Qué es que nos puedas pasar tu Instagram? ¿Psiclo? ¿Sí? ¿Segura? Ok, perfecto Les voy a poner pedacitos del video anterior Para que recuerden a la chica esta Preciosa, bella, hermosa Pruebe su café Si le gusta Si le hace falta azúcar Le traigo azúcar Ah, ok Igual le voy a traer una Y si no le gusta Pues la volvemos a usar al rato Ok No pasa nada Ahí vengo, ¿eh? Yo se me voy a ir, por favor Uy, la psicóloga, no, hombre Si voy a esta psicóloga Me mandan con otro psicólogo En caliente Corazón, muchísimas gracias ¿Y crees que te puedo dar otra? Sí, claro Ninguna vez, por ejemplo Que ahora sí traigo guitarra Por favor Y sombrerito Ok Ok, perfecto Amorcito mío Mío tan del alma Mío tan en secreto Mío tan especial Amorcito mío Si no te presumo ¿Qué pasó? Ni te grito al viento Es por no hacerte más Un día, unos meses Un año, un siglo Que al fin yo he de amarte Una eternidad Ay, psicóloga mía Tírenme un besito a la gente Por favor, está viendo el video Cuídense mucho Un gusto verla Y topármela Ojalá que me la vuelva a topar Otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Vámonos, chamacos Por favor Mira, ya si la vida Te la pone una Y otra Si me la vuelve a poner Agua Y otra vez